campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david gracias a todos ya seguimos creciendo 3.150 suscriptores recuerden que si tienen algún tipo de negocio que quieran compartir tenemos un grupo de facebook si tienen dudas me pueden escribir en whatsapp en canal en telegram tenemos un canal donde estoy activo publicando información de mucho valor que les puede servir a muchos de ustedes en esta oportunidad vamos a hablar de las de fide vainas smart chain vamos a hablar de un proyecto que está dando excelentes ganancias con unos apellidos superiores al 600 por ciento que debemos aprovechar esos la de fide vainas smart chain ahorita es el top y pues no estamos fuera de ella sino que ya hemos presentado varios proyectos se lo puede mirar aquí en defi vainas smart chain la lista de reproducción también se la voy a dejar en la parte superior entonces iniciamos ya hablando sobre el proyecto se encuentra dentro del top 10 de la defi estación y se llama never finds les comento que este proyecto es relativamente nuevo podemos decir que no lleva más de dos meses desde lo que lo he venido analizando marzo 31 tenemos aquí el reporte yo ingresé aproximadamente un mes y vamos gracias a dios vamos excelentemente bien y al entrar en un buen momento indicado tenemos las estadísticas y tenemos un buen balance también tenemos este proyecto en lo que sería el listado en coin market cap el valor actual 372 dólares quiero mostrarles la gráfica la gráfica más o menos yo les podría decir que entre cuando este valía más o menos 2,3 dólar subió hasta 5,6 no vendí volvió a caer y ahora ha roto este este banderín alcista y puede darse una tendencia de que siga subiendo o puede hacer un retroceso ya ustedes miren el precio en el cual van a entrar a este token de vainanza smart chain les voy a enseñar desde cero cómo comprarlo como salquearlo y cómo ganar excelentes beneficios con este proyecto volvemos aquí a lo que sería coin market cap y este es el valor actual como lo ven se encuentra listado ya eso es un punto a favor también empanquen en pancake swap lo podemos comprar recuerden que en el primer vídeo de defi les expliqué cómo configurar lo que ellos se encargan de hacer un exchange un spot trading y lo hacen con estable coin las estable con son las monedas que se ligan por decirlo así al dólar para tenemos ya diferentes estable con todos los enlaces se los dejo abajo en la descripción del vídeo tenemos aquí información de valor el volumen total y cuánto hay en el market cap de la el token nrb entonces vamos a lo que nos interesa a nosotros que ingresar a lo que sería este proyecto y cómo ganar un apellido bastante bueno más de 700 por ciento recuerden que el apellido es el valor de ganancia anual entonces lo importante les va a aparecer aquí conectar con la vaina smart chain ustedes van a darle clic aceptan y ya el sitio web se encarga de hacer lo que sería un intercambio entre las diferentes estable coin como los he dicho bus de usdt usdc y tenemos las mismas acá listo entonces es un exchange y lo podemos hacer un ejemplo tengo aquí un saldo de dos dólares y esto sería el valor con nos da un cierto porcentaje de ganancias recuerden que esto se gana más por volúmenes extremadamente grandes y a lo que nosotros nos interesa antes de iniciar a lo que sería a mostrar las ganancias de este proyecto es aquí donde dice documentos esto es importante para que usted entre en cualquier proyecto y es que verifique que el proyecto se ha auditado ya lo verifique incluso en la defi station no nos dice que el proyecto ya ha sido verificado lo que quiere decir que cuando vayan a hacer algún cambio o algo lo deben notificar tenemos aquí lo que sería la toda la información que espero por favor se la lean ya que es un proyecto en el cual ustedes van a invertir tiempo y dinero y deben tomarse el tiempo si vale la pena o no hacerlo recuerden que toda inversión dentro y fuera de internet conlleva su riesgo y cada uno es responsable de las decisiones que está tomando ok entonces para nuestro caso vamos a hacer lo que sería un lp token en n el token nrb y la estable coin busd al hacer ese token lo vamos a stalkear y cuando lo stalkeamos él nos va a dar una recompensa en el token nrv en el token nrv o nrb me disculparán ahí para los que les pronuncie bien o les pronuncie mal entonces nos va a dar la ganancia y esa ganancia la podremos retirar y cambiar bien sea por bnb por otra estable coin o holdearla como ustedes quieran mantener su estrategia entonces les voy a explicar cómo funciona para ello nos vamos aquí a donde dice pool después de haber iniciado o conectado nuestra metamats perdón vamos a ir donde dice steak ya que la opción para hacer steak es esta y vamos a ver que la ganancia en este momento está en un 876 por ciento de apg lo cual no es nada despreciable vamos a abrir aquí lo que sería la calculadora y hacer un análisis de 876 dividido en 365 que sean los días del año aproximadamente a ahorita nos está dando un 24 por ciento de ganancia diaria ganancia diaria 2.4 por ciento ahorita les vamos a hacer el cálculo de cuánto se ganarían ustedes dependiendo su valor de inversión ahora ya que han entrado en el sitio web lo importante es que debemos hacer un lp token como hacemos el lp token sencillo vamos aquí a donde está este enlace él nos va a redireccionar a lo que sería panquetswap y en el panquetswap que debemos hacer colocar el valor que tenemos en nrv el token y el valor que tenemos en busd recuerden que debe ser igual es decir para el ejemplo coloca mil dólares en busd deberá tener esos mil dólares en nrv en el token lrv entonces este ejemplo sería así cuando usted coloca su valor en busd y nrv va a donde dice crear lp token recuerden que toda esta información se las dejé en el primer vídeo para mi caso yo hice el ejemplo con lo que serían 500 busd y se los quiero mostrar la imagen que le tomé el pantallazo ya que está vamos a hacer el cálculo de ganancia diaria que estaría que estaría abriendo entonces dejen un momento voy a buscar la imagen de este proyecto y esta imagen es tomada el 25 de abril más o menos 25 de abril tenemos aquí lo que serían más o menos 520 dólares 516 dólares y en nrv me dieron 161 nrv yo le diría aquí a lo que sería supply y de esa forma cree el lp talk entonces recuerden primer paso tener busd y tener nrv como lo hacen muy sencillo vamos aquí a donde dice exchange y en el chain usted debe haber cargado el saldo bien sea con bnb y cambiar sus bnb primero a lo que sería nrv un ejemplo se va a comprar nrv si yo le hubiera aquí máximo me compraría lo que sería vamos a ver a eso eso es tarda usted primero carga su cuenta con bnb compra lo que sería nrv un ejemplo 14 nrv y también tiene que comprar lo que sería vvc de porque este es el token entonces compra nrv y vvc después de eso cuando tiene nrv y vvc de va a armar el lp toquen que se le da dando clic acá cerramos este cuando da el clic acá va donde dice supply tendiendo en cuenta que es un ejemplo 500 dólares en bvc de y 500 dólares en nrv después de hacer esto va a aquí le va a aparecer cuánto es su lp toquen yo tengo en el momento para este vídeo 288 lp toquen algo importante que deben tener en cuenta en el balance es marchen es que hay algo que se llama el el impermanente logs que es la ganancia o pérdida que se da cuando la nrv o vvc de cambio de valor es importante que se miren esa documentación listo entonces le dan en 6 y él ya empieza a generar los que sería nrv entonces en este momento voy a hacer lo que sería un reclamo de ganancias ya que estoy ganando con ellos bastante bien ahora vamos a hacer la cuenta 876 de apellido es cierto y para el ejemplo voy a decir que lo hice con 500 dólares a pesar de que fueron mil recuerdan que 500 se me fue para lo que sería la estable con b usd y los otros 500 se me fue en el token nrv pero la ganancia se saca de esta forma de una parte entonces 500 que es mi parte dividido perdón 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 vamos de nuevo 876 que es el apellido actual lo dividimos en 365 actualmente sería un 2,4 por ciento de ganancia diaria y esa ganancia diaria para el ejemplo son 500 dólares ya que tengo 500 dólares en nrv y otros 500 en b usd no se cuentan los mil dólares sino que se cuentan los 500 esos 500 lo multiplicamos por 2,4 por ciento eso es igual a 12 dólares diarios ahora como sé que me voy a ganar 12 dólares diarios pues sencillo ellos lo respaldan en el token de ellos es decir que para el valor actual que es 368 12 dividido en 368 diariamente estaría ganando 3,2 nrv entonces volvamos a hacer la cuenta 876 lo dividimos en 365 nos vamos a ganar el 2,4 por ciento diario y los 500 por aquí es por 2,4 por ciento eso nos da igual a 12 y esos 12 dólares en el en el toque nrv serían 3,63 cada día me estaría ganando aproximadamente 3,3 toquen de rv entonces en este momento voy a reclamar para que ustedes vean cómo aparece la reclamación y mi estrategia será y venderlos para recuperar lo que sería mi inversión aunque ahí la tengo y la puedo retirar en cualquier momento entonces vamos a confirmar serían 6,22 vamos a ver 6,22 por 3,68 es decir que estoy reclamando 22 dólares que he ganado completamente por decirlo así gratis de stalkear en la moneda nrv y busd vamos a mirar aquí lo que sería mi moneda vamos a ver vamos a ver y en rv y en rv dónde estás esperemos que cargue aquí ya tengo mis nrv como ven ya había reclamado el 25 el 23 ya ha hecho varios reclamos en este proyecto mi estrategia cuál es una parte sería holdear algunos nrv y venderlos vamos aquí perdón a ver dónde está la gráfica venderlos más o menos en máximos puede ser que ahorita llegue a un máximo de 4 o 5 dólares vender unos y si no puedo seguirlos holdeando ya que pues dan excelentes ganancias otra cosa muy importante que me gustó también de este proyecto es que ustedes también pueden armar su lp token directamente en panquetswap para ello vamos aquí a donde dice pool perdón vamos a donde dice faro ya que en faro es donde se arman los lp token y pool sólo las monedas y vamos a buscar el que dice nrv aquí ellos tienen un pool que también no es tan despreciable porque tiene un 200 por ciento de apg y la recompensa que me gusta de panquetswap es que la da en lo que sería el token de cage y que ahorita está haciendo máximos históricos entonces es una excelente ganancia acá está nrv contra bnb puede armar usted también ese lp token y ganar cage recuerden que en el sitio web de nrv nos están dando la ganancia en nrv y en panquetswap nos están dando la ganancia en que hay con el lp token nrv bnb y el apell pues no está nada mal 234 por ciento así que es un proyecto que viene respaldado y viene creciendo como se los mostré aquí en el top 10 de defi station o station y mira cómo ha estado en los últimos siete días en los últimos 30 días y en los últimos 90 días un crecimiento bastante brutal así que les recordaré que se los dije a tiempo qué más les iba a decir ok vamos a decir que vamos a hacer un intercambio ya que hemos retirado por decirlo así ganancias de este lp token entonces yo siempre mantengo un pequeño saldo en bnb ya que es la moneda con la cual se pagan las comisiones entonces nrv voy a cambiar lo que serían voy a cambiar 3 nrv los voy a cambiar por bnb ya que es la moneda en la cual pago las comisiones por lo cual debo tener un buen saldo en nrv y en las mismas ganancias pagan las comisiones vamos a ver qué pasa a veces esto tarda un tiempo vamos a colocar dos listos con dos nos funcionó vamos a ver con tres ok con tres parece que si nos funciona a ver con cuatro con dos con tres vamos a hacerlo el intercambio por tres ok vamos a darle en swap y vamos a confirmar los otros nrv que tengo ahí los voy a vender cuando suba de precio creo que holdearlos está en una buena opción ya que el gráfico nos muestra que puedes seguir todavía no ha llegado a retomar estos puntos alcistas y como ven es un proyecto nuevo 8 de marzo ya ha pasado aproximadamente un mes y 20 días entonces aún están a tiempo para sacarle excelentes beneficios a este proyecto recuerden que si les gusta este tipo de vídeos pueden suscribirse darle like y compartirlos con personas que tal vez les interese temas como estos nada muchachos nos vemos en el próximo vídeo canal de telegram whatsapp grupo de facebook ahí estamos en contacto disfruten estas excelentes ganancias saludos a todos los colegas que nos miran y éxitos y bendiciones para todos